Las tarjetas solo se van a poder utilizar en aquellos comercios que estén adheridos al rubro de venta de comestibles. Esta aclaración porque puede pasar que alguien vaya a una librería o algo y también venda alimentos y quiera comprar alimentos y no pueda, al momento de pasar la tarjeta no va a funcionar porque no estabilitó ese postnet para la venta de alimentos. Eso como una aclaración. Ya yendo de lleno al operativo, lo que ha dicho el señor ministro y por instrucciones de él se ha diseñado de tal manera que la gente pueda concurrir y no tener problemas a la hora de acceder siempre y cuando tiene que concurrir sí o sí con el DNI. El original del DNI no puede ir ni con denuncia, ni con la tirilla, ni con una fotocopia, ni con el carnet de conducir. Lo que nos pide Nación es que solo van a acceder a la zona 2 las personas titulares. Esto es para que nadie vaya acompañado ni por una amiga, ni por la cuñada, ni por ningún familiar. Solamente va a acceder el titular y en la medida de lo posible sin los chicos. Solo aquellos que sean muy chiquitos, bebés y bueno, que tengan que estar con la mamá. Pero lo ideal sería que las personas puedan concurrir con el DNI solas. Como recién explicaban, también va a haber, hay un sistema de SMS que lo ha diseñado ANSES que a cada persona titular que va a recibir la tarjeta le va a llegar o ya le ha llegado en estos días un SMS informándole tres cosas. El lugar y día, la franja horaria en que va a retirar y de acuerdo al ordenamiento de cronograma que hemos hecho en la provincia si su tarjeta llega entre la letra A y la F, por ejemplo, que es mañana en Capital solo va a estar desde las 8 hasta las 15 se va a entregar todo el padrón de la A a la F. Pero igual, dentro de cada día, ANSES les ha dado un horario. Hay gente que va a retirar de 8 a 12 y hay gente que va a retirar de 12 a 15. Esto es importante que se respete de tal manera que no se genere un aglomeramiento innecesario de gente siendo que su tarjeta va a ser recién entregada después de cierto horario. Insistir en esto, traten de concurrir el día y la hora que han sido asignados para evitar operativos remanentes. Gracias. Gracias.